Hacemos un llamado a la comunidad nicaragüense, hacemos este llamado a los que están en Nicaragua y están defendiendo los derechos humanos, hacemos también este llamado a todos los activistas nicaragüenses con ciudadanía norteamericana. Estados Unidos, Norteamérica reclama la liberación de todos los presos políticos, pero también reclama la liberación de Pedro Gutiérrez, quien fue aprisionado y está en estos precisos momentos encarcelado. Pedro Gutiérrez estaba simplemente con la bandera nicaragüense, estaba con la bandera nicaragüense solamente protestando su derecho como todo ciudadano nicaragüense. Pedro Gutiérrez estaba con este movimiento haciendo solamente esto, hermanos nicaragüenses, hermanos norteamericanos. Le hacemos un llamado a todas las autoridades, le hacemos un llamado a todas las autoridades que tienen la potestad de ayudar a los presos políticos y a Pedro Gutiérrez, quien repito, encarcelado político que ha sido apresado nuevamente solamente por protestar con su bandera azul y blanco. Le hacemos un llamado a la administración del presidente Joe Biden a que ayude a los presos políticos, a Pedro Gutiérrez y que haga democracia total en Nicaragua. Hermanos nicaragüenses, le hacemos este llamado a ustedes los activistas norteamericanos a que llamemos a nuestros senadores y le dejemos saber que a Pedro Gutiérrez una vez más le han violado sus derechos de poder salir, reclamar y protestar con su bandera azul y blanco de su nación Nicaragua. Y llegó el momento de unificarnos. Le hago este llamado a todos los activistas norteamericanos que defienden el derecho a la democracia. Te esperamos, hermanos de vista nicaragüense, a luchar y a decir, liberen a Pedro Gutiérrez.